Y le adoramos a él, porque le ha sido bueno hermano Y con todo nuestro corazón le decimos Y yo quiero más de ti Amor dice Y yo quiero más y más de ti Y yo quiero más de tu poder Y yo quiero más de tu presencia Y yo quiero más de tu poder Cántelo conmigo dice Y yo quiero más y más Como dice Y yo quiero más de tu poder Y yo quiero más de tu presencia Y yo quiero más de ti, Señor Y yo quiero más de tu poder Y yo quiero más de tu poder Y yo quiero más de tu poder Señor, y te no sé que vive, que no se me sale que estar de ti, Señor, yo sé que habrá disfrutado, y no me vengo sin seguirte, de manera rápida. Vamos, digamos, lo dice. La fortaleza es el Espíritu Santo de Dios. La fortaleza es el Espíritu Santo de Dios. Sí, sí, sí. Somos testigos, somos testigos del poder de Dios. Sí, sí, sí. Somos testigos, somos testigos del poder de Dios. San Pablo dice, ¿cómo dice? Sí, sí, sí. De predicar la palabra de Dios. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Aunque haya luchas, aunque haya pruebas A mi hermana Edgar López, bendígalo A mi hermana Edgar López, bendígalo